Maddalena Un mozo blanco fue la causa del drama de tu querer Dime Maddalena el camino de la vida Un mal paso recobriste siguiéndolo a él Se te acabó la juventud Maddalena hoy regresas derrotada al barrio que te lloró No dice la gente una sola palabra A ti la escuela es el perdón Maddalena el barrio que te perdonó Regresa mujer de mis sueños yo no tengo alto rencor Mi amor Maddalena el barrio que te perdonó En el juego de la vida unos vienen y otros van Que van Maddalena el barrio que te perdonó Todo el mundo comentaba En la esquina el asiento dos Maddalena el barrio que te perdonó La gente lo platicaba Maddalena regresó Maddalena el barrio que te perdonó Maddalena el barrio que te perdonó Maddalena o te perdonó Ya no te guarda rencor Maddalena el barrio que te perdonó Maddalena el barrio que te perdonó